¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Semana Santa no hace nada de calor Andan autobuses, andan rapiditos Andan rapiditos Ofreciendo sus servicios Claro, también no tienen competencia los varones Aquí ya estamos en el bulevar Fuerzas Armadas Y vamos dirección norte Salida a San Pedro Sula Pero nosotros nos vamos a desviar antes Para incorporarnos con el bulevar del norte Y sí, así se ven las calles Se las he venido documentando, ¿verdad? Todos estos días Y como notaron, a partir de lunes Ajá, más o menos Martes Estuvo un poquito movido Por la mañana, creo Y por el mediodía Este mediodía creo que hubo algo de... Hoy no, no me acuerdo Pero a partir de lunes y martes Pues esto dejó de funcionar Ya las calles comenzaron a estar solas Imagínense un viernes Un viernes a las 2 de la tarde En un día normal O sea, una semana normal Que no sea semana santa Y un festín Es increíble Creo que debemos de quedarse Deberían de tomarse todo el año de vacaciones No vengan a Tegus ahora, porfa Las cosas aquí están yendo bien Y sí, parece que va a llover, señores Parece, parece Y aquí pues nos vamos a subir Al gulevar del norte Bueno Aún no Nos incorporamos a él Pero más o menos No tengo idea Como es que se llama este gulevar Pero aquí Este cruce Esta esquina Es un atasco Todos los días Todos los días Miren cómo está esto No, la verdad que es un lujo, señores Es un lujo andar por las carreteras De Tegus y Balfa Por estas avenidas Súper solo Vamos a ver Cómo está el Mall Premier Si es que está Está lleno Esta zona de aquí Se pone bien vea Sobre A cualquier hora del día A cualquier hora del día Bueno, obviamente Los centros comerciales Todos están abiertos Pero limitados ¿Verdad? Podemos ver ahí Miren cómo está el estacionamiento Este, este estacionamiento Pasa lleno Este es el Premier Lo que está salida O lancho En la laguna Pues La rotonda Esta es la famosa rotonda No sé si En algunos videos También ya he pasado por aquí Y si han fijado ¿Verdad? Cómo El caos Que se hace En esta grandota rotonda Más los carros Que van a entrar ahí Al premier Como pueden ver Hay gente bastante No están cerrados Ahí están las Coyolandias Todos cerrados Hoy viernes Y si Que desolación Y aquí nos encontramos Sobre la Torocagua Ahora mismo Cuando he pasado aquí También me han visto ¿Verdad? Pasar por estos lugares La vez pasada Se los dije Que a mí no me gusta Circular por esta Por esta avenida Por este desllevar Porque es bastante caótico A cualquier hora del día Especialmente Más acá delantito Donde está el El mercado Sonal Belén Y ahí están Todos los camiones Autobuses Que van para los pueblos Un montón de cosas Y claro Los vendedores Irregulares Todo eso Entonces A partir de aquí Se hacen unas colas Tremendas Por eso no me gusta Circular por aquí Pero hoy Sí que se aprecia Hoy sí que se aprecia Miro también Hasta los motociclistas Que andan ahí A su bola Bien relajados Sí la verdad Que está súper Hay otro Hay uno Que otro negocio Abierto Miren Electra Está abierto Estos manes No perdonan No cerraron Y mañana Ya está todo abierto De nuevo Solo fue hoy Que cerraron Hay muchos negocios Abiertos Bueno Estos son Pues Negocios Nuevares Como podrán ver Pues Esta parte De aquí Esta parte De aquí Se pone Súper Fé A súper Fiena Toda esta zona Aparte Que allá Más abajo Hay una luz Que es Donde está El cruce Para ¿Cómo que se llama Ahí? El cruce De El de Río ¿Puedes saber? Ay Ya se me olvidó Ay Donde está Este club De De golf Bueno En fin Eso Si Hay gente También Esperando Transporte Público Como pueden ver No Todos Están Ah Yo hubiera ido Por acá Por Bellavista Escucha Bueno Ya vamos Por acá Ni modo Hubiéramos ido Salir Directamente A la Sexta Avenida A la Séptima Avenida Aquí está El de Country Y miren Cómo se ven Estas calles Señores Aparte El clima Así como Está Como bien Opaco Todo Todo Gris Wow Hay Tienes que se pasan Los rojos Yo ya me los he pasado Más de alguna vez Pero hay que ver bien También a los lados Con seguridad Hay que estar bien seguros Hay que estar bien seguros Así nos quitamos la luz De encima Vean Todo esto Como está Estas personas Que ven así Caminando También vienen De sus trabajos No crean Hay muchos lugares Que están abiertos Todo esto aquí Miren Cerrado Vamos a ver La empresa La Discovery Aquí está Esta que va Para La Paz Creo Está cerrada La Discovery Está cerrada Los norteños Allá Aqueles que van Para el norte Sí Están abiertos Pero la Discovery Hoy cerró Yo creo que mañana Van a abrir No lo sé Se pueden ver Se puede circular Tranquilamente Hoy Hay un puestecito Hay un puestecito Como de comida Pero Ya está todo vacío No hay nada abierto Los supermercados Si me fijé La despensa Está abierta Ya Mire que estaba abierta Todo esto está cerrado Aquí está el supermercado Toda la colonia También Está cerrado No hay nada No hay nada